Mis hermanos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo quinto de cuaresma en el ciclo B. El ciclo B lo llamamos el ciclo de San Marcos, pero como hemos comentado varias veces, este ciclo tiene también varios textos de San Juan y la explicación es muy sencilla. Marcos es un evangelio sustancialmente más corto que los otros, concretamente que Mateo, que tiene 28 capítulos, y Lucas, que tiene 24. San Marcos tiene solo 16. Así que el texto de hoy, aunque estamos en el ciclo B, que es el de Marcos, es un texto tomado de San Juan en el capítulo número 12. El capítulo número 12 de San Juan nos sitúa prácticamente a las puertas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está en Jerusalén y la escena con la que nos vamos a encontrar es al mismo tiempo exterior e interior. Exterior porque hay una súplica de unas personas específicas. Estos son algunos griegos, seguramente simpatizantes del judaísmo, prosélitos, pero de lengua griega que quieren ver a Jesús. Ese es un hecho exterior, tangible, objetivo. Pero también hay un hecho interior y ese hecho interior es el anhelo profundo que el corazón humano tiene de la persona, del verbo, de la persona de Cristo. Así que pidamos la luz del Espíritu Santo para acercarnos a este texto, para recibir la gracia propia de este texto, meditarlo nosotros y poder compartirlo con nuestros hermanos. Pedimos, nos unimos a la oración de Cristo y pedimos juntos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos pues a nuestro texto. Aquí lo tenemos preparado. A ver dónde está. Aquí está, pero queremos encontrarlo primero, por supuesto, en griego. Bueno, propiamente en español. Capítulo 12 de San Juan, los versículos del 20 al 33. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. A ver dónde tenemos aquí. Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Queda él solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Claramente es un texto que nos sitúa al borde de la pasión del Señor, y es conveniente porque este es casi el último domingo de cuaresma. El próximo domingo será domingo de Ramos. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Esta fiesta es la fiesta de Pascua. Entonces empieza diciendo el texto griego. Esan de Gélenes. Gélenes significa griegos. Gélen es el gentilicio en griego de los griegos. De manera que Gélen quiere decir griego. Esto también está indicando la razón por la que se habla, por ejemplo, de un imperio helénico. El imperio helénico quiere decir el imperio propio de los griegos. El nombre Helena es un nombre esencialmente griego. Quiere decir la mujer griega, la griega. Esan de Gélenes tienes. Había algunos. Tines es algunos. Un pronombre indeterminado. Esan del verbo eimi denota existencia aquí. Esan de Gélenes. Había algunos griegos. Ecton anabainonton. Anabaino significa subir. Recordemos que Jerusalén dentro del conjunto de la Tierra Santa se encuentra más alto que otras tierras. El punto más bajo es el Mar Muerto. Pero Jerusalén está en un punto alto. Y por eso cuando iban en peregrinación los judíos tenían algunos salmos que los llamaban los salmos de las subidas. Porque eran los salmos que acompañaban la peregrinación subiendo hacia Jerusalén. El más conocido de esos salmos lo cantamos nosotros muchas veces en la misa. Ese que dice qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Entonces estos eran griegos que habían subido jina proskunesos sin ente georté. Proskuneo significa literalmente es como postrarse y se utiliza también en sentido espiritual para decir adorar. De manera que estos eran griegos que habían ido a adorar a Jerusalén ente georté. Georté significa la fiesta y en este caso la fiesta es la fiesta de Pascua según nos explica el mismo evangelio de Juan en otro lugar. ¿Qué hacían griegos en una fiesta judía? Estos griegos eran lo que podemos llamar prosélitos. Los prosélitos eran paganos que simpatizaban con el judaísmo que veían la sabiduría la belleza que había en la en la ley judía y que de alguna manera pues conectaban con esa ley conectaban con esas costumbres judías de manera que eran como simpatizantes seguidores. Recordemos también que el judaísmo no es una religión de evangelización y este es un gran contraste entre el judaísmo y el cristianismo mientras que nosotros los cristianos tenemos como un mandato fundamental esto de llevar la buena noticia a otros a otros países a otras culturas a otras personas el judaísmo subraya tanto el tema de la elección que no es una religión para difundirse sino es una religión que de alguna manera permanece bastante sobre sí misma bastante cerrada no completamente porque hay textos en el judaísmo que hablan de una expansión de la fe por ejemplo hay un texto famoso de Isaías donde se habla de cómo la tienda de Dios se va a extender a derecha y a izquierda ese es un dato importante también hay un salmo que dice filisteos tirios y etíopes todos estos son claramente no judíos han nacido allí en Jerusalén este es como un anuncio del futuro de lo que se dirá en el futuro indicando que de alguna manera la bendición de Dios no se va a quedar solo en el judaísmo el texto fundante para los judíos es el llamado a Abraham que está en el capítulo 12 del Génesis y también Dios le dice a Abraham en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra y todavía podemos recordar otros textos en Zacarías se habla en el texto del profeta Zacarías se habla de cómo los paganos van a acercarse a los judíos casi a obligarlos a que a que les enseñen el camino a que les muestren el camino por último recordemos que también en algunos de los cánticos del siervo que están en el profeta Isaías se nos habla muy bellamente se nos habla de cómo Dios el Señor quiere que su pueblo sea luz para las naciones es poco que anuncies mi salvación solo a mi pueblo te hago luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el confín de la tierra o sea que el judaísmo en la práctica vivía bastante cerrado sobre sí mismo pero tenía indudablemente tenía un mensaje de expansión tenía una semilla de expansión y esa semilla de expansión es la que se hace de alguna manera visible en la persona de estos paganos de estos griegos que se acercan y se acercan a Jerusalén para adorar pero de entre todos ellos hay unos dice aquí Jutoi un algunos de estos eh proselzon se acercaron proselzon de 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 Filipo to apobet saída tes galilayas kei erotonauton legontes curie felomenton yesun idein se acercan a Felipe a mí me ha me ha parecido mucho que la razón por la que se acercan a Felipe es porque Filipos es un nombre completamente griego de hecho pues es el nombre del papá de Alejandro Magno y existe la ciudad de Filipos donde está la comunidad de los filipenses entonces probablemente ellos siendo griegos se acercan a Felipe que tiene ese nombre griego además es muy probable que varios de estos apóstoles tenían un conocimiento suficiente de la lengua griega el idioma que más se hablaba en toda esa cuenca del Mediterráneo de un extremo al otro era el griego más que el latín incluso ese griego que se hablaba es el que en el que se ha escrito el Nuevo Testamento es el griego que llamamos koiné koiné es una palabra femenina que significa común entonces se le llama griego koiné porque era la lengua koiné la lengua común se acercan pues a Felipe el de Bethsaida de Galilea Galilea queda al norte y era la región que recibía una influencia más cercana y más continua del mundo griego kai erotonauton erotau significa preguntar o significa pedir es muy parecido al verbo ask en inglés entonces se acercan y le preguntan le piden legontes diciendo curie señor es un término extremadamente respetuoso aquí queremos ver a Jesús claramente la fama de Jesús se ha extendido la fama de Jesús ha causado un impacto más allá de las fronteras del judaísmo y entonces pues ellos quieren saber quién es Jesús ellos quieren acercarse a Jesús ergeta hijo Filipos vino Felipe o fue Felipe kailégito andrea otro que tiene nombre griego andreas es un nombre típicamente griego anera andros en griego quiere decir varón entonces andreas es un nombre griego ergeta y andreas kai filipos kai filipos kailégus into yeso entonces hay como todo un proceso se acercan primero los griegos a Felipe Felipe va donde Andrés luego Felipe y Andrés van donde Jesús y entonces Jesús recibe esta petición y da una respuesta que al principio nos parece extraña jode Jesús apocrinete y autois legón Jesús responde a ellos y diciendo el 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 ha completado se ha llegado ha llegado ha llegado la hora ha llegado la hora de que sea glorificado doxazo significa glorificar significa glorificar dar gloria dar doxa una doxología es aquella frase o aquella oración con la que se le da gloria a Dios fundamentalmente originalmente la palabra doxa significa la opinión o la fama lo que lo que piensa la gente sobre algo sobre alguien entonces cuando le dicen esto a Jesús es decir cuando personas tan lejanas culturalmente religiosamente lejanas en el sentido que no son circuncidados no están bajo la ley de Moisés por supuesto que eran simpatizantes del judaísmo pero cuando estas personas le dicen a Jesús que quieren verlo como pueden verlo los que están lejos solo hay un camino tiene que ser levantado fíjate que incluso físicamente es algo que tiene mucho sentido si estamos en un lugar completamente plano por decir alguna plaza inmensa completamente plana y quieren ver a alguien pues es muy difícil en una plaza plana ver a alguien es algo complejo pero si esa persona se levanta o es levantada por ejemplo en una tarima entonces pues ya es posible ahí ya es posible verla esa es la digamos la explicación física que esto tiene pero Cristo no se refería aquí solamente a lo físico se está refiriendo de algo más algo mucho más profundo ha llegado la hora vale la pena recordar aquí que ese término la hora es un término muy muy importante dentro del evangelio de Juan la primera vez que aparece ese término es en el capítulo segundo de San Juan cuando María la madre del Señor le comenta no tienen vino eso fue allá en las bodas de Caná y entonces Jesús responde mujer no ha llegado mi hora entonces la hora en el evangelio de Juan es la hora de la gloria pero al mismo tiempo es la hora del evangelio es la hora de dar vida es la hora de la victoria sobre el mal es decir en esa hora se concentran muchas cosas muchas cosas esa hora es la que concentra de alguna manera toda la misión de Cristo y todo el evangelio de Juan tiende como por su propio peso tiene su centro de gravedad en la hora ha llegado la hora dice Cristo es una afirmación supremamente solemne dado el contexto que hemos explicado de San Juan y es la hora de la gloria observemos que la gloria es de alguna manera la visibilización de Cristo el hecho de que Cristo sea glorificado lo hace visible ha llegado la hora de que el Hijo sea glorificado amén amén pero ahora Cristo no pasa de hablar de la gloria a hablar de la muerte y entonces dice amén amén es decir en verdad en verdad se suele traducir digo a vosotros amén 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 es una conjunción condicional amén 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 es denigación entonces se traduce como sino sino el el como es el el grano tu tu el grano el grano de trigo amén amén cayendo a la tierra amén muere Si no muere el grano de trigo, se queda solo, se queda solo. Si muere, da mucho fruto. Ahí da mucho fruto. El morir del grano de trigo tiene aquí un sentido muy bello, porque como luego dirá el evangelista, refiriéndose a la muerte misma de Cristo, la muerte es dar vida. La muerte cierra una etapa, pero la muerte abre otra etapa. Entonces el grano de trigo muere, pero podemos decir también el grano de trigo da vida. El grano de trigo va a dar vida. Cuando dice aquí que el grano de trigo se queda monos, se queda solo, esa soledad es la soledad estéril, es la soledad que se parece a la prisión de una vida sin significado. Es la soledad del que no pudo comunicar lo que tenía. Por el contrario, el que muere y por lo tanto entrega es el que comunica, es el que conecta, es el que da al otro. Y eso es lo que hace Cristo, eso es lo que va a hacer Cristo. Por eso la consecuencia está en el versículo 25. El que ama su vida, claramente al referirse al amar la vida, es esta vida. Entonces el que ama su vida, el que se concentra en esta vida, como el grano que no quiere disolverse, que no quiere convertirse en otra cosa. El que ama su vida, literalmente es el que ama su alma. Apoluvai es del verbo apolumi, que significa morir, pero es una muerte particular. Es realmente lo que significa es arruinar, arruinarse, es arruinarse. Es deshacerse, es perderse, es perderse. Entonces apoluvai autén. El que quiere salvar su vida, la ruina, la ruina. Que hay homisontem si genautu ente ento cosmo tutu. Y el que odia, literalmente, traducimos literalmente, el que odia su vida, su alma, en este mundo, ento cosmo tutu, significa en este mundo, eis choena yonion, filaxe y autén. La guardá, está de hecho en plural, la guardará, la guardará, eis choena yonion, para la vida perdurable, para la vida plena, para la vida eterna, para la vida eterna. Filazo quiere decir eso, quiere decir guardar, guardar la vida. Nos llama la atención este verbo, el verbo misón. En latín no encontramos muchas respuestas, si nos vamos al versículo 25, tenemos lo mismo. La ruina, la pierde. Literalmente, el que odia su vida en este mundo, invita a meternos en custodia eterna, la custodia, la guarda, para la vida eterna. La guarda para la vida eterna. Bueno, una pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿por qué eso de odiar? Por una parte, hay que decir que la mentalidad semítica es bien fuerte, es bien fuerte, en el sentido de que muchas veces exacerba las polarizaciones, subraya las polarizaciones. Algo así como, si no me amas, me odias. Y realmente así habla Cristo, ¿no? En algún pasaje, por ejemplo, en San Marcos dice eso, el que no está conmigo está contra mí. El lenguaje semita en general y mucho el lenguaje de Cristo es un lenguaje que exacerba las polarizaciones para dejar claros también los mensajes. Esa es una explicación. Pero otra explicación que me parece muy bella sobre este verbo, sobre este, el verbo es miseo, ¿no? Que significa odiar. Una explicación muy bonita es esta. Mira, si nosotros vemos a una persona que sigue el camino de Cristo, muy probablemente lo que nosotros sentimos es que esa persona está perdiendo su vida, está perdiendo oportunidades, está perdiendo ganancias, está perdiendo placeres. O sea, está obrando como si esa persona se odiara. O sea, ¿usted por qué se hace eso? Pensemos sobre todo en el caso de los mártires. Para el mundo pagano, los mártires eran como gente que se odiaba a sí misma. O sea, ¿por qué te sometes a todas esas humillaciones, maltratos, dolores y finalmente la muerte? O sea, ¿tú es que te odias o qué es lo que pasa contigo? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, la frase de Cristo como que sale al paso de esa manera de pensar o de esa objeción y dice, mira, es que esos que a ti te parece que se están odiando porque no disfrutan lo suficiente del mundo, porque no ganan lo que podrían ganar, porque no tienen los placeres que podrían tener, esos que tú dices que se odian, esos son los que están realmente cuidando su vida, cuidando su alma para una vida eterna. Ese es el sentido. Pero en el fondo no es, el énfasis no está aquí en el maltrato, sino en la entrega, porque eso es lo que hace el grano de trigo, eso es lo que hace el mismo Cristo, eso es lo que nosotros estamos llamados también a hacer. Ean emoi tis diakonee, diakoneo significa servir, ean emoi tis diakonee, si alguno me sirve, me sirve en el sentido de prestar servicio. Si alguno presta servicio para mí, si alguno me sirve, emoi acoluceito, de manera que el que me sirve me sigue. Y allí donde yo esté, ahí estará mi servidor, diáconos. Por supuesto, ahí viene nuestra palabra diácono, en la liturgia católica. Entonces, si alguno me sirve, me seguirá, y donde yo esté, estará mi servidor. Eso está indicando que el camino de Cristo es nuestro camino, que nosotros no tenemos un camino diferente. Eantis emoi diakonee, timesei eutonjopater, timesei del verbo timao, que significa honrar, y que es un verbo realmente, podríamos decir, semejante o pariente, muy próximo, de doxatso, que lo vimos antes. Timao es como dar honor, honrar. Y por consiguiente aquí, lo que se está mostrando es el paralelo completo entre el servidor de Cristo y Cristo. Si Cristo es glorificado, el servidor de Cristo es honrado. El servidor de Cristo sigue a Cristo. Eso es lo que está indicando. Nun es hepsigemu, pero fíjate el precio que hay que pagar, ¿no? Nun, ahora, eso es lo que significa nun, ahora, hepsigemu, tetaraktai, tetaraktai. El verbo es tarazo. Tarazo es una, es estar perturbado, es una perturbación, es un dolor, ¿no? Entonces, tetaraktai, de nuevo, está en plus con perfecto. Mi alma está completamente, esa es una manera de traducir el plus con perfecto, está completamente turbada, está sacudida, está, podríamos decir, azotada, azotada. Mi alma está maltratada. ¿Y qué digo? ¿Qué digo? Pater, sozonme, ectes jorastautes, sozonme. Eso es del verbo sotso, que significa salvar. ¿Qué digo? Padre, líbrame de esta hora, sálvame de esta hora. Y este pasaje es impactante, ¿por qué? Porque nosotros llamamos a Cristo el soter, en griego se dice soter, soter es el que nos salva, el verbo sotso, ese es el soter. Entonces, Cristo, que es el soter, Cristo, que es el salvador, no pide por su salvación. Me parece que esto es lo importante destacar aquí. Es decir, que entregar la vida, es de alguna manera olvidarse de sí mismo. Ahí es donde entra la abnegación, ahí es donde entra el dejar atrás los propios intereses, el dejarlo atrás todo. ¿Qué diré? ¿O qué digo? Eipo, está en presente. ¿Qué digo? Padre, sálvame de esta hora. El salvador que no puede ser salvado. Observemos que en la pasión, según los sinópticos, varios le dicen a Cristo, le dicen precisamente eso, sálvate. Incluso le dicen, sálvate, para que creamos en ti. Sálvate. Pero el salvador no puede salvarse. El salvador no pide por su salvación. Alá, por eso dice, con su conjunción adversativa, Alá, diatuto, para esto, elzon, eistenjoran tauten, para esto vine, para esta hora. Diatuto, elzon, por esta razón vine, para esta hora. Recordemos que la hora es la hora de la entrega, la hora de la gloria, la hora de la liberación. Es la hora. En este momento, el discurso de Cristo, como que queda muy en la bruma, la petición que hicieron aquellos prosélitos griegos. ¿En dónde quedó esa petición? Pero todo tiene su sentido. Entonces, Cristo lo que dice es, pater, glorifica tu nombre. Vino una voz del cielo, y la voz dijo, En el latín, tampoco tenemos una sorpresa particular, versículo 28, pater glorifica tu nombre, dice Cristo. Venidergo, voxechelo, vino una voz del cielo, et glorificavi, et diterum glorificavo. Lo he glorificado, y lo glorificaré. Uno se puede preguntar, ¿en dónde está? El glorificaré, tiene sentido en el sentido, en la línea de la resurrección de Cristo. Pero uno se pregunta, ¿en dónde está? Esa primera gloria, porque dice, lo he glorificado. ¿Dónde lo ha glorificado? ¿Cómo lo ha glorificado? ¿Cómo lo ha glorificado? Y la respuesta es, que Cristo ha sido glorificado, o mejor dicho, el Padre ha glorificado a Cristo, porque le ha concedido hacer las mismas obras que hace el Padre. Y eso es único. Eso es único. En el mismo Evangelio de Juan, en un pasaje anterior, Cristo dice eso. Si no me creéis a mí, creed a las obras. Yo hago las obras del Padre. Entonces, en las obras de Cristo, en el obrar de Cristo, ahí está la gloria de Cristo. Y esa gloria de Cristo, pues, es la que ha despertado la fe. Así, por ejemplo, encontramos en los dos primeros milagros de Cristo, ambos sucedidos en Cana de Galilea. Es decir, cuando convirtió el agua en vino, y cuando sanó aquel paralítico de la piscina de Betesda, en ambos casos, Cristo, en ambos casos, Cristo despierta la fe. Es decir, que al mostrarse las obras de Cristo, se muestra también que Él es digno de fe. Y ahí Cristo ha sido glorificado. Ahí Cristo ha sido glorificado. Ha sucedido un trueno. A loy, otros, elegon, decían, ángelos auto, le la le ken, le la le ken. Un ángel le ha hablado. Esta voz, esta voz, es absolutamente clave. Esta voz es absolutamente clave, porque esta voz, está indicando que, el sacrificio de Cristo, que la entrega de Cristo, no es simplemente una voluntad suya, sino que es un designio del Padre, es un deseo del Padre, que será luego confirmado por el Padre. Entonces, Cristo no aparece aquí como un superhéroe, que hace tantas cosas. Un superhéroe que hace cosas fantásticas, como decir un Superman o un Batman, no es el estilo. Cristo no es un superhéroe. Cristo es el Hijo amado, el siervo obediente. Es al mismo tiempo, servidor, porque sirve a la voluntad del Padre, y es amado, y es el amado. Entonces, Cristo no está obrando simplemente por un impulso suyo, sino que está siguiendo el quererte Dios Padre. Está siguiendo la voluntad del Padre. Respondió Cristo, y dijo, no por mí. Dí es, es contracción de día, de la preposición día, que se utiliza muchas veces para dar la razón de algo. U dieme, no en razón de mí, no por mí, que foné jaute que con él. No se ha producido esta voz en razón de mí. Es decir, yo no necesito esa confirmación. Esto es impresionante, porque nos muestra el grado de unión de Cristo con el Padre. Alá dijo más, sino en por vosotros, sino en razón de vosotros. Ahora ha llegado el juicio, crisis, ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, el primero, el principal de este mundo, la letra Z nos está anunciando que estamos en voz pasiva, la sigma nos indica que está en futuro. Entonces, el verbo es el verbo es el verbo, el verbo es arrojar, el verbo es tirar fuera, el verbo es tirar fuera, el verbo es tirar fuera, el verbo es tirar fuera. ¿Será arrojado fuera de dónde? El príncipe de este mundo será arrojado fuera. La primera respuesta que a uno se le ocurre es que el príncipe de este mundo, pues, va a ser arrojado fuera del mundo, de este mundo. Pero nos damos cuenta que, aunque es verdad que la cruz de Cristo tiene ese efecto, tiene un efecto, llamémoslo así, de exorcismo, y la cruz de Cristo es el gran exorcismo, por supuesto. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta que este príncipe de este mundo, que va a ser arrojado fuera, va a ser arrojado fuera de aquellos que contemplen a Cristo glorificado. Es decir, aquellos que pongan su mirada y su confianza en la cruz. Es ahí donde va a suceder. Por supuesto que al final de los tiempos, como cuenta el libro del Apocalipsis, el príncipe de este mundo lo pierde todo. Es decir, él es el gran derrotado. Pero es un proceso, y es un proceso que empieza en los corazones de los creyentes, en los corazones de aquellos que, como aquellos griegos, aquellos discípulos que, como aquellos griegos, vuelvan su mirada hacia Cristo y crean en él. Cuando sea levantado sobre la tierra, pantas el quiso prosgeauton, pros prosemaauton. El quio es atraer. ¿Cómo traducen eso en latín? Estamos en el versículo 32. Dice aquí, cuando sea levantado de la tierra, omnes trajam, atraeré. Es más fuerte, es más fuerte. El verbo trajo es arrastrar. No es simplemente la atracción como de una simpatía, la atracción de, me parece interesante lo que dice Jesús, y me parece como bueno lo que dice Jesús. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es, es como el ser arrastrado. Es como el ser, el ser movido. Es el poder, el poder de Cristo levantado. ¿A qué equivales a ser levantado? Por todo el contexto que estamos viendo y por las palabras que aparecen también en el capítulo tercero de, de San Juan, en el diálogo con Nicodemo, cuando se hace la comparación con la serpiente en el desierto, texto que tuvimos el domingo pasado, por todo eso, el primer sentido de ser levantado es evidente que significa la cruz, pero luego también significa la resurrección y luego también significa la plena glorificación de Cristo, que es lo que va a suceder precisamente en la ascensión y en su llegada al cielo. Tuto de elegen, semainon, pollo zanato emelen apoth neskein. Tuto de elegen, comenta el evangelista, esto decía, semainon, 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 seméion, significa signo, el plural es semella, ¿no? Entonces, semaino, esta, esta terminación no, se utiliza a veces en griego para convertir un sustantivo en un verbo. Entonces, semaino quiere decir dar signos, ¿no? Dar signos. Tuto de elegen, semainon, significando, significando, pollo zanato, ¿con qué clase de muerte? ¿Con qué clase de muerte? Pollo zanato, emelen apoth neskein. Emelen pronto, prontamente, apoth neskein, iba a morir. Donde queda confirmado que ese levantarse, ese ser levantado, pues equivale finalmente a la cruz, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué nos queda de todo este pasaje? Que están estos griegos que quieren ver a Jesús y está la conciencia que Cristo toma de que la única manera de llegar a todos es ser levantado. Si físicamente, cuando está una multitud en una plaza, hay que levantar a alguien en una tarima, en algo, para que se pueda hacer esto de todos los demás, si eso físicamente sucede, pues espiritualmente también sucede. Para llegar a todos los corazones, para llegar a todas las miradas, para responder a todos los anhelos, solo hay una posibilidad. Y esa es la cruz. En la cruz, Cristo está levantado y doliente y es a través de su dolor, es a través de su sufrimiento, es a través de su entrega, como nosotros llegamos a tener esa certeza de que Él nos comprende, de que Él está con nosotros. Cristo se hace visible en la cruz físicamente, porque queda en alto, pero espiritualmente, porque su dolor y su entrega, es decir, su dolor y su amor, nos envían el mensaje de la cercanía del Hijo de Dios encarnado y de la abundancia de la misericordia que se va a dar con tanta abundancia cuando llegue esta semana mayor que ya está tan próxima. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.